Música Toma el agua pa' que mi gata prenda los motores Toma el agua pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que vienes va a querer Toma el agua pa' que mi gata prenda los motores No discrimina, no se entiende ni un party de marquesina Se hace cara hasta pa' la esquina No se tapica pa' la sombra de condina Asesina, me domina Alguien está productora y limosina Quiera sustana, queda adrenalina Pa' que escucha la que tome en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Aquí yo quiero los mejores Los peñadores En la pista nos llaman los matadores Pasa el tiempo que quieras enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' los gatos de dos colores Pa' los mayores, pa' los menores Pa' las personas sobras que los cazadores Pa' las mujeres que te apagan sus motores Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo y ya se pierde No le rindes cuentas a nadie Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Gracias.